Más allá de eso, y para que veáis que también hacemos cosas agronómicas, pues todo eso, los trabajos previos que os hablaba previamente, pues los trabajos previos a plantaciones, pues hacemos tanto los estudios de factores climáticos como de suelos, los hacemos por conductividad, tenemos un mapa de suelo de cada, y georreferenciamos cada tipo de suelo y cada galicata y cada análisis en todas nuestras fincas, hacemos ese mapeo, recontamos menemátodos, vemos las condiciones y la cantidad de suelos. Y vemos todos los condicionantes ambientales ilegales, que son los trabajos premios, y luego pues hacemos el proyecto agronómico, diseñamos el modelo productivo, los marcos de plantación, las variedades siempre conjuntamente, en este caso con IRTA, el diseño del sistema de riego, etcétera, etcétera, etcétera.